Dialogando Temas de espiritualidad, teología, sagrada escritura, liturgia, catequesis, iglesia Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche Dialogando Dialogando Tiene el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan Según la resolución número 1675 Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan Según la resolución número 0086 Librería y artículos religiosos Virgen de Luján 9 de Julio y Hermógenes Ruiz Local 4 Teléfono 264-560-8133 Tus sueños son posibles Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería Traductor e Intérprete en Inglés Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de Especialistas Avenida Rawson 471 Sur UDA al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública Elías Moto Elías Moto Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen El único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan Cloromega, tu mejor impresión Dialogando ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá nos encontramos otra vez en Dialogando Hoy vamos a retomar el tema de las consultas y vamos a cambiar Habíamos desarrollado una hace tiempo y siempre en varios programas la desarrollamos Yo les contesto brevemente Tenemos consultorios de teología, de espiritualidad, de doctrina En todo el habla hispana Entonces llegan preguntas interesantes para desarrollar después porque nos interesan a todos Yo ya las tengo respondidas Vamos a poner la placa número uno Va a ser una respuesta a una consulta que viene de Colombia Quien nos pregunta es Mauricio Que tiene 20 años 20 años pero las cosas que pregunta son muy... parece una persona más grande Muy madura Él dice que se reúnen una serie de amigos para estudiar algunos temas de teología y espiritualidad Y dice que tiene algunas dudas Yo les voy a ir leyendo en la pantalla las preguntas que hace Pregunta si la gracia santificante es la que nos hace hijos de Dios Luego si el carácter, vamos a explicar después que es cada una de estas cosas Es el que nos hace hijos de Dios La gracia o el carácter nos hace hijos de Dios Las almas que están en el infierno Me pregunta si son hijos de Dios también Y si en el infierno tenemos carácter El carácter es un sello de pertenencia que se dan determinados sacramentos Bautismo, confirmación, orden sagrado Dice si el pecado mortal acaba con nuestro ser hijos de Dios Con nuestra afiliación divina Y si solo pertenecen al cuerpo místico de Cristo A los elegidos Los que son hijos de Dios por el bautismo Sería si solo pertenecen y pueden entrar en el cielo Los que son bautizados en la iglesia Eso pregunta ¿Y qué significa ser imagen y semejanza de Dios? ¿A qué se refiere la Sagrada Escritura y toda la tradición cristiana? Cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios Bueno, dice esperamos, porque escribe en nombre de todo el grupo Que nos pueda ayudar Vamos a empezar con la gracia La gracia es la vida de Dios en nosotros Dios está en nosotros, decimos Está dentro de nosotros, está en nuestro corazón Pero Dios es inabarcable Es inaccesible, es inconmensurable No está en ningún lugar, podemos decir, porque lo abarra todo Entonces, para poder estar adentro de nosotros Se hace creatura La vida de Dios se hace creación en nosotros Y esa vida de Dios echa creatura en nosotros Echa una especie de vida creacional Claro, porque la vida de Dios es eterna Es desde siempre Entonces, es celestial, es divina Bueno, Dios nos hace participar de esa vida divina Esa participación creada de la vida en creada de Dios Se llama gracia en nosotros Es como tener la vida de nuestro padre natural Mi papá me dio la vida Entonces tengo la sangre de mi papá y de mi mamá Y tengo los genes de mi papá y de mi mamá Bueno, cuando yo tengo la vida que nos trajo Jesús La vida en abundancia Tengo los genes de Dios Tengo el genoma divino en mí Lo tengo en mi espíritu, en mi psicología Y va abarcando mi cuerpo también hasta que resucite Entonces la gracia es el genoma de Dios en nosotros Es la vida en abundancia recibida Así como recibí la vida de mi papá y de mi mamá Yo recibo la vida de Dios a través de la gracia El genoma divino Y la gracia que produce en mí Me hace estar en armonía y amistad con Él Y a su vez me armoniza la gracia conmigo mismo Me armoniza con los demás y con la creación entera La gracia también establece un trato frecuente y familiar con Dios Amistoso y familiar con Dios Es mi amigo Es más que mi propia familia natural Porque de Él vengo en última instancia y hacia Él voy En compañía de toda mi familia natural Que son primero mis parientes Mi comunidad, mis amigos Siento la protección y la ayuda de Dios con la gracia Y el alma es como que respira a Dios Dios puede respirar y descansar en Él El carácter, este sello de pertenencia a Jesucristo Es un sello de pertenencia a Jesucristo sumo y eterno sacerdote El único mediador entre Dios y los hombres Y como participamos del sacerdocio eterno de Jesús por el carácter Este sello no muere jamás Es indeleble, no se quita jamás Por eso uno podría estar, como decía la primera pregunta Que después la vamos a responder En el infierno incluso Y ser pertenencia de Jesús Aunque estamos descarriados y elegimos otro camino Después lo vamos a explicar mejor Entonces como se participa del sacerdocio de Jesús Ordenan para el culto y la alabanza de Dios Me hacen participar del culto y la alabanza de Dios Es el carácter, el sello de pertenencia a Jesús Porque me hace participar de su sacerdocio eterno Y si bien Dios lo puede conceder de cualquier forma Y de cualquier manera Se da especialmente cuando somos fieles En el sacramento del bautismo Confirmación y orden sagrado Que es para presidir el culto y la alabanza Y en la placa número 5 Tenemos esto de las similitudes y diferencias Entre la gracia y el carácter En la placa número 5 Dice que Que es la gracia significante Que es el carácter, similitudes y diferencias La gracia se perfecciona con el carácter El carácter sin la gracia permanece vacío Y la gracia puede estar sin el carácter Pero el carácter no puede estar sin la gracia La gracia es la vida de Dios en nosotros El carácter es un sello de pertenencia Pero si no tenemos la gracia Podemos tener el sello Pero andar por otros corrales Es como si el dueño, el ganadero Sella a su vaca Pero se le pierde y se va por otros caminos Tiene el sello de pertenencia Pero no tiene el cuidado y la protección de él Así somos nosotros cuando tenemos el carácter El sello de pertenencia Pero no tenemos la gracia Por eso la gracia perfecciona el carácter El sello de pertenencia Y el carácter sin la gracia Sin la vida de Dios en nosotros El sello de pertenencia estaría vacío Estaríamos sin amparo, descuidados y desprotegidos Vamos a una pausa Y después continuamos con estos temas Esto es Dialogando Librería de Santería Divina Misericordia Festeja sus 30 años de vida En la Comunidad San Juanina Láminas, billutería fina Regalos, antigüedades Completa Santería Ventas por mayor y menor En calle Santa Fe 176 Oeste Festejemos juntos nuestros 30 años Estudio informático Roberto Tello y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 4 23 93 72 Carlos Sánchez Más, abogado Teléfono 264-482-4264 Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios en forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando, educando Y asistiendo como siempre a nuestros afiliados Muchas gracias Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados Clínica Veterinaria Carrillo Esteban Echeverría, 889 Sur Teléfono 426-2837 Estamos presentando Bueno y para contestar a esta pregunta De Mauricio que es de Colombia, de Medellín, Colombia Que se había reunido con un grupo de amigos A estudiar teología y espiritualidad Y nos había presentado una serie de dudas Como 6 o 7 dudas Para eso empezamos con un vocabulario Para expresarnos y después contestamos las dudas Y en el bloque anterior vimos que es la gracia santificante Que es el carácter La vida de Dios en nosotros Un sello de pertenencia Similitudes y diferencias En la gracia nos hace hijos El sello de pertenencia Si no soy hijo Y me comporto como hijo Es como si no fuera nada Y tengo el sello de pertenencia Pero no tengo la vida de Dios en mí Ahora vamos a ir a la placa número 7 Y vamos a ver que es ser un hijo de Dios Y que es ser una criatura de Dios Son dos cosas distintas Vamos a ver el tema de vivir en gracia y amistad con Dios O en pecado mortal Vamos a ver el tema de hechura de Dios E imagen y semejanza de Dios Y el hijo de Dios y el espíritu de Dios Bueno El hijo de Dios Como habíamos visto antes Tiene la vida de Dios en él La vida en abundancia de Jesús El genoma divino Porque se abrió y gratuitamente recibió la vida de Dios Así como tenemos el genoma de nuestros padres naturales En nosotros Estamos marcados ¿Por qué? Porque ellos nos entregaron gratuitamente la vida La vida es recibida No hemos hecho nada No hemos gestionado nada para recibirla Entonces el hijo de Dios Es el que tiene la vida de Dios en él Esa vida que dice Jesús La vida en abundancia Vive en gracia y amistad con Dios Y está guiado por el espíritu de Dios El hijo de Dios está guiado por el espíritu de su padre Tiene las iniciativas de su padre Tiene la guía de su padre Tiene el plan divino en su corazón Y vive en amistad y armonía con él En cambio cuando hablamos de una criatura de Dios Todos somos criatura de Dios Hechura de Dios Los animales, los vegetales Los minerales, los microorganismos Vino que ahora se dividen más cosas Antes decíamos el reino mineral, vegetal y animal Ahora se descubren más cosas De microorganismos Pero bueno Pero vamos a hacer estos tres grandes reinos Y el reino animal con el animal racional que es el hombre Todos somos criaturas y hechuras de Dios Incluso el hombre cuando está sin la gracia Es criatura de Dios Pero no es hijo porque no tiene la vida de su padre Lo ideal es creatura e hijo de Dios Y eso solamente el hombre puede serlo Porque el animal no tiene la racionalidad para recibir Para abrirse a la vida divina En cambio nosotros sí Cuando hablamos de, por ejemplo, el infierno Los que están en el infierno El diablo es criatura de Dios Pero no es hijo porque eligió otro camino Estar en contra de Dios Estar apartado de él Lo mismo si hubiera alguien en el infierno Es criatura de Dios Es hechura de Dios Pero elegir un camino distinto Lejos de él Por lo tanto, cuando hablamos de qué es el pecado mortal Porque ahí nos preguntaba Mauricio de Medecín Colombia Si el pecado mortal quitaba la filiación divina El pecado mortal es el pecado de muerte Entonces corta la filiación divina No la hechura divina Siempre voy a ser hechura de Dios Pero voy a perder esa imagen y semejanza En cuanto a lo divino En cuanto a lo divino No en cuanto a que soy imagen y semejanza Porque tengo libertad, voluntad, inteligencia y memoria como Dios Pero sí voy a perder la vida de él Entonces, el pecado de muerte aleja de la filiación divina ¿Y qué significa un pecado de muerte? Un hecho grave Un hecho grave Todos sabemos lo que es un hecho grave Deliberado y consentido El que actúa plenamente en ese hecho grave La inteligencia, yo digo que sí, lo quiero hacer Y la voluntad Asiento con la voluntad Ese es un pecado de muerte que aleja de Dios Entonces lo ideal es ser creaturas e hijos de Dios Somos hechuras de Dios y tener la gracia Y vamos a poner la placa número 8 Para ir terminando con este bloque Y ahí dice ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? El cuerpo místico Porque Mauricio preguntaba Solo los que pertenecen al cuerpo místico por el bautismo se salvan ¿Qué es el cuerpo místico? Entonces vamos a hablar de tres cuerpos de Jesús El cuerpo místico de Jesús El cuerpo físico, el sacramental y el místico El cuerpo físico de Jesús es el de Jesús de Nazaret Que predicó, nació de la Virgen María Fue concebido por el Espíritu Santo Murió y resucitó Y ahora está resucitado y vive Ese es el cuerpo físico de Jesús Ahora glorificado El cuerpo sacramental En sacramento, en signo Es la Eucaristía Que la vamos a tener entre nosotros hasta que vuelva Jesús se echó pan Que lo podemos adorar Ya varias veces hemos hablado Silenciosamente en la iglesia Que está en el sagrario Esa casita con la lucecita roja prendida Ahí Jesús nos espera constantemente Se hizo pan Hasta que vuelva en su segunda venida gloriosa Y lo veamos cara a cara Aparezca otra vez su cuerpo físico glorioso Lo veamos Y ya no necesitemos signos No necesitemos sacramentos Y por último el cuerpo místico Se llama cuerpo místico misterioso A los que le pertenecen A la iglesia A la multitud de los congregados Jesús es la cabeza Y nosotros somos su cuerpo Y después vamos a ver Quienes pertenecen a este cuerpo místico de Jesús Vamos a hacer una pausa Y después continuamos Respondiendo otras preguntas Anticipadas en este vocabulario espiritual Teológico y también pedagógico Estamos presentando Dialogando Búscala Estrella elegida Y entonces verás Como tus días crecerán en paz Librería de Santería Divina Misericordia Festeja sus 30 años de vida En la comunidad sanjuanina Láminas Bellutería fina Regalos Antigüedades Completa Santería Ventas por mayor y menor En calle Santa Fe 176 Oeste Festejemos juntos Nuestros 30 años Estudio informático Roberto Tillo y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 4 23 93 72 Carlos Sánchez Más Abogado Teléfono 264 482 4264 Avenida Rioja 1211 Sur Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando Para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios En forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando Educando Y asistiendo como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Tus sueños Son posibles Estudia En el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico superior En gastronomía Y sugerenciamiento Técnico superior En turismo Guía Y hotelería Traductor E intérprete En inglés Tu futuro Está En el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores De especialistas Avenida Rawson 471 Sur OSDOP Un cuidado Muy particular En todo el país La obra social De los docentes privados Bueno y ahora vamos a Tuvimos las preguntas De Mauricio De Medecín Colombia Al principio del programa Hemos hecho un vocabulario Espiritual Teológico Filosófico Pedagógico Para tratar de comprender Los temas Sobre los cuales nos preguntaba Y ahora vamos a ir otra vez Vamos a ir a la respuesta De las preguntas Vamos a planear La placa número 12 Y ahí vamos a recordar Las preguntas Que nos hacía Con su grupo de amigos De estudio De teología Y espiritualidad En Colombia Es la gracia santificante Lo que nos hace Hijo de Dios Es el carácter Ese sello de pertenencia El que nos hace hijos Las almas que están En el infierno Son hijos de Dios En el infierno Tenemos carácter Es decir Sello de pertenencia El pecado mortal Acaba con la filiación divina Si por el pecado mortal Dejamos de ser hijos de Dios Solo pertenecen Al cuerpo místico de Cristo Los que son de Dios Por el bautismo Explicamos lo que era El cuerpo místico de Cristo Y qué significa Imagen y semejanza de Dios Bueno Vamos a empezar a responder A todo esto Con la placa número 13 En la placa número 13 Tenemos las primeras preguntas Y algunas de las respuestas Que yo las voy a ir explicando La primera pregunta Si la gracia santificante Nos hace hijos de Dios Sí porque nos da su vida El carácter nos hace hijos de Dios No El carácter es un sello De pertenencia a Jesús Y nos hace participar De su sacerdocio Que es eterno Lo vamos a ir explicando Entonces La gracia santificante Nos hace hijos de Dios Nos hacía esa pregunta Mauricio Sí porque nos da la vida de Dios Para ser sus hijos La gracia santificante Nos hace estar En amistad con Dios ¿De acuerdo? En amistad En armonía con Dios La gracia es la vida de Dios En nosotros El genoma divino Como decíamos Tenemos los genes de Dios Entonces somos sus hijos En cambio el carácter No nos hace hijos de Dios El carácter es un sello De pertenencia Pero depende de si tengo gracia o no Si soy hijo de Dios O solamente criatura Sin tener la vida de Dios Y decíamos que el carácter Nos hace participar Del sacerdocio eterno de Jesús Por eso dura para siempre Y se da en el bautismo La confirmación El orden sagrado Como sacramento Y nos hace participar Del culto Y la alabanza de Dios Porque nos hace participar Del sacerdocio eterno de Jesús Pero el carácter No nos hace hijos Nos da un sello de pertenencia Y nos hace participar del culto Es llenado el carácter Por la vida en abundancia De Jesús Que nos viene a través de la gracia Vamos a poner la placa Número 14 Y acá la pregunta era Si las almas Que están en el infierno Son hijos de Dios Ahí pueden ir leyendo la respuesta Y si en el infierno Tenemos carácter Las almas que están en el infierno No tienen la vida de Dios No tienen la gracia Por lo tanto son criatura suya Son hechura de Dios Como la planta El animal El vegetal Pero no poseen la vida de Dios Que la han perdido Y despreciado No lograron Ser hijos de Dios No lograron Ni quisieron ser hijos de Dios Por lo tanto Las almas que están en el infierno Y después los cuerpos Resucitados de esas almas En el día final No son hijos de Dios Son criatura de Dios Porque no poseen la vida de Dios Por eso no son hijos Y en esa misma placa 14 En el infierno Tenemos carácter Ese sello de pertenencia A Jesucristo Si tenemos carácter Porque ese sello de pertenencia No se quita jamás Porque es una participación En el sacerdocio eterno de Jesús Pero no lo podemos ejercer Somos como ovejas descarriadas Tanto el bautizado El que es confirmado Como el ministro de Dios Ordenado En el infierno Tienen carácter de pertenencia Aunque lo han desestimado Y desechado No tienen la vida En abundancia de Dios Poseen el carácter Pero no tienen la vida de Dios Quiere decir No tienen la gracia Los que están en el infierno No son hijos de Dios Pero si poseen ese sello Que ese tanto De pertenencia a Dios Pero se han descarriado Estamos presentando Dialogando Busca la estrella elegida Y entonces verás Como tus días crecerán en paz Bueno y ya hemos terminado el vocabulario Hemos contestado a la pregunta de Mauricio De Medellín Colombia Que se había reunido con sus amigos En grupo a estudiar teología y espiritualidad Vamos a poner un colorario Vamos a poner la palabra 39 Como perlita espiritual Una enseñanza pedagógica Didactica Una resonancia interior Que nos deje algo más para la vida Aunque este programa lo hacemos en En una especie de clima de oración Dentro de un ámbito divino Y consagrado a Dios Si tenemos la placa Y vamos a hablar de los hijos de Dios Del sello de Dios Temas que hemos tocado El cielo La iglesia de Jesús Y la imagen y semejanza de Dios Y lo vamos contestando En la placa número 40 Ahí tenemos la contestación Los hijos de Dios Son los que son guiados Por el Espíritu de Dios Dijimos que viven en amistad con Dios Etcétera El sello de Dios Los que pertenecen a Jesús El cielo plena felicidad La iglesia de Jesús Los hombres de buena voluntad E imagen y semejanza de Dios Libertad, inteligencia Capacidad de amar Bueno Los hijos de Dios Aparte de ser guiados Por el Espíritu de Dios Viven en amistad con Dios En armonía En familiaridad con Él Y además Van retomando La comunión y armonía No solo con Dios Sino consigo mismos Esa dicotomía que a veces tenemos La armonía consigo mismos Con los demás Y con las cosas Con el universo El universo mineral Vegetal y animal El sello de Dios Son los que pertenecen a Jesús el Señor Pero uno puede tener el sello Que se da principalmente En los sacramentos del bautismo Confirmación y orden sagrado Y estar vacío de la vida de Dios Por eso el sello de Dios La pertenencia Es perfeccionado por la gracia Y el sello El carácter Es como un hito En la vida de la gracia Que une más a Jesucristo El cielo que es Es la plena felicidad Si queremos decir La naturaleza del cielo Es la plena felicidad Con Dios Conmigo mismo Con los hermanos Transfigurados Resucitados En el juicio final Con el universo Y estamos libres De todo sufrimiento Sufrimiento físico Psicológico Y espiritual Que es imposible Dejar esta vida así Que tengamos plena carencia De sufrimiento El cielo va a ser Sin luto Sin dolor Sin sufrimiento La iglesia de Jesús No solo los bautizados La componemos Hay muchos que tienen Buena voluntad Y de alguna manera Pertenecen a Jesús Que es camino Verdad y vida Es la belleza Es el amor Es la vida de Dios ¿Y qué quiere decir Imagen y semejanza de Dios? Bueno Ser libres Inteligentes Y con capacidad de amar Tener voluntad de amar Donación y entrega generosa Así como Dios Creó para difundir su bondad Nosotros participamos De ese amor Difundiendo también la bondad De esa obra creadora de Dios Difundiendo la bondad A nuestro alrededor Por eso lo ideal es ser Hechura de Dios Creaturas de Dios Y tener la vida de Dios Ser hijos de Dios Y además de tener La semejanza divina Porque tenemos Inteligencia Voluntad Memoria Libertad como él Tener la vida de Dios Por eso lo principal Es la posesión de la gracia Algunos decían Es más importante El mínimo grado de gracia Que es sobrenatural Que la creación De todo el universo Que es natural Música En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. Tu mano paternal, marco mi sentadí, mis oscadas, calmerados son por mí. En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. En tu mansión, yo te veré de ti, perdón, en este tren. Dialogando.